¿Acaso creyeron que se liberarían de mí? Esta convención de cómic no sería nada sin mí. El Guasón. El payaso príncipe del crimen. Así que no esperes que Batibobo te salve, porque el caos y la locura estarán en Pasto, el primero, 2 y 3 de julio, en el Coliseo Champañat. ¡Ven y acompáñame en la 6 de Pasto para que juntos hagamos, ¿a qué no sabes? ¡Cabum! Y quiere un pudincito. ¿Será que estará allí mi hermosa Harley Quinn?